Ha conquistado al mundo con sus curvas, su mirada y su simpatía. Sarah Sampaio siempre tuvo claro que quería ser un ángel de Victoria's Secret y luchó por su sueño hasta que lo consiguió. La modelo ha participado en las primeras pruebas previas al desfile del próximo 5 de diciembre en París y ha revelado algunos de sus secretos. La brasileña desfiló por primera vez para la firma en 2013 y fue nombrada oficialmente como ángel el pasado año. Para ella la emoción se intensifica cada momento que pasa y se muestra ansiosa al ver las alas que lucirá en la pasarela de la Ciudad de la Luz. En esta edición Sarah será la encargada de poner el broche final a una de las secciones del desfile que se llama Secret Angel. Estamos expectantes por verla.